Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la RTM en Telemotril. Ya se conoce el rival del equipo motrileño del club ajedrez motril Imperlu de cara a la fase de ascenso a la división de honor. Fase de ascenso que se va a disputar el próximo fin de semana. Hay que recordar que los motrileños parten con clara ventaja en la clasificación de la liga regular, lo que le ha permitido jugar el partido de vuelta como equipo local. El equipo motrileño jugará primero como visitante en la casa del Ruy López de Chiclana, concretamente el sábado. El día siguiente como local, disputándose en la oficina de turismo de Motril a partir de las 3 de la tarde. De ganar esta eliminatoria, los motrileños conseguirían el ascenso de categoría, siendo el tercero consecutivo que han logrado. De otro lado, el otro equipo granadino, el Nazarí, que también está inmerso en la fase de ascenso y que está formado por antiguos jugadores del club ajedrez motril, jugará frente al Dos Hermanas de Sevilla. Esta eliminatoria ha motivado que se aplace el torneo fin de circuito caña de azúcar que tenía previsto realizar este próximo fin de semana el club ajedrez motril. Menudo fin de semana nos espera el sábado y el domingo en el apartado deportivo. Son muchas las competiciones que se van a celebrar en Motril y Comarca. Una de ellas, la subida al Alto del Conjuro, la subida pedestre. Una subida que tendrá lugar el próximo domingo con salida a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza de la Coronación. El próximo domingo se va a disputar la decimoquinta subida pedestre al Conjuro, con salida a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza de la Coronación, donde también será la entrega de premio. Motril será testigo de una nueva edición y ya van 15 de esta subida pedestre. Un año más la organización corre por cuenta del club pasito a pasito, a lo que hay que sumar la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Es una prueba que se ha recuperado después de muchos años. Desde el 2008 no se había celebrado esta competición. La recuperamos el año pasado por primera vez. Esta es la segunda edición después del parón. La decimoquinta en total y, lógicamente, hay que agradecérselo a la iniciativa del club pasito a pasito, que ha sido el verdadero impulsor de la recuperación de esta prueba y que, lógicamente, ha contado con todo el apoyo y con toda la puesta de toda la logística del Ayuntamiento a su disposición, porque, bueno, no solamente porque es un clásico de nuestro calendario, sino también porque es una prueba muy singular, ¿no? Estamos hablando de una prueba que en 17,7 kilómetros salva un desnivel de más de 750 metros de altura, ¿no?, y que tiene unas pendientes muy pronunciadas en algunos sitios, especialmente en la zona del final, y que discurre y transita por un paisaje realmente espectacular por las vistas que tiene sobre, bueno, en primer lugar, sobre toda la vega de Motril y de Salobreña, después la otra vertiente por toda la zona de Carchuna, se ve todos los llanos de Carchuna y de Calahonda, y, por último, bueno, pues, vistas sobre el valle de la Rambla de Hualcho-Castel y Lujar, ¿no? Es decir, transcurre por tres términos municipales, el término municipal de Motril, el término municipal de Hualcho-Castel y el término municipal de Lujar y con unos paisajes realmente espectaculares, ¿no? Y luego, bueno, pues, esperar que la participación sea alta, que todavía se puede inscribir todo aquel que quiera y que este domingo por la mañana, pues, disfrutaremos de un día de campo, ¿no?, porque es una carrera eminentemente campestre, aunque se desarrolle por asfalto, pero todo el recorrido prácticamente, excepto el principio, que es la zona urbana, se desarrolla por campo, ¿no? O sea que es bonito, agradable y que ya el año pasado tuvo una grandísima aceptación y que este año, esperemos que también la tenga y, en cuanto a la organización, pues, prácticamente tiene el éxito medio garantizado ya de antemano, no solamente por la participación que va a haber, sino porque, bueno, participa la Guardia Civil, participa la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, los voluntarios del Tafal, los jueces son jueces de la Federación Andaluza de Atletismo, es decir que, bueno, pues, toda la gente que colabora participa, mucho voluntariado también, y, por supuesto, pues, con la colaboración y la organización del club, pasito a pasito, que ahí hace también una labor imprescindible. ¿Puede ser una de las pruebas más bonitas para participar y para ver? Hombre, requiere estar en forma, ¿no? Hay otras pruebas de menor dificultad que esta, ¿no?, que duda cabe, pero es una prueba, teniendo la forma y estando preparado para hacerla, desde luego que es una de las pruebas más gratificantes que hay, ¿no?, el poder llegar a meta y coronar en la cumbre del conjuro después de unos momentos complicados, ¿no?, de sacrificio y de la dureza de la prueba, de ese desnivel enorme que tiene que salvar en poca distancia, un desnivel acumulado, un porcentaje dependiente altísimo, yo creo que es una de las pruebas más gratificantes que hay, sí. ¿Difícil de organizar por los distintos municipios que pasa y corte de carretera, etcétera, no? Bueno, ahí todos los entes que colaboran yo creo que son fundamentales, ¿no?, empezando por la Guardia Civil, que es la que tiene que coordinar todo el tema de tráfico en esos tramos, como por la policía local, que también contribuye de manera decisiva, especialmente en la ciudad y que acompaña también la carrera, y, bueno, pues luego Protección Civil, que también hace una labor importantísima y, por supuesto, los alumnos del TAFAD, Martín Recuerda, que también hacen una labor así como los jueces, voluntarios, el personal del club y, por supuesto, las verdaderas estrellas, que son los corredores, que son los que tienen que darle, bueno, pues, sentido, ¿no?, a esta prueba, promocionar el deporte y recuperar un clásico, ¿no?, que siempre ha sido un clásico, insisto, por esa singularidad que tiene esta subida al conjuro, los paisajes, el ambiente, el buen ambiente que hay, luego la llegada también, ahí hacen allí una chocolatada con buñuelos, es decir, que, bueno, yo creo que es una buena opción, ¿no?, para la mañana del domingo. La prueba, en la que a lo largo del recorrido se salva un desnivel de 700 metros, consta de algo más de 17 kilómetros de continua subida, con apenas tramos rectos para poder descansar, pero con el acicate añadido de que conforme más cerca está la meta, más duras son estas rampas, según reconoce Juan Martín, alcalde. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que es una prueba bastante dura, puesto que desde que pasamos los dos, tres primeros kilómetros que llegamos a Puntalón, ya se empieza a subir, hay tramos que son verdaderamente duros, pero bien es verdad que la dureza, como yo siempre he dicho, se la da el mismo corredor, el sufrimiento se lo pone y el día que quiera uno sufrir, pues, aunque sean ya no va a sufrir, lo que no cabe duda es que, como ha dicho antes, que es una prueba que exige, está un poco en forma, que no vale simplemente con decir, es una prueba llana, voy a hacerla, no importa lo que tarde, solamente voy a terminarla, no. Estas pruebas requieren un mínimo de preparación, tampoco es una cosa excesiva, y no cabe duda que sí, que esta prueba, pues, es exigente y los que lo corren, pues, creo que contra más exigente, yo siempre he dicho también que la satisfacción luego es mayor una vez que culmina y llega a la meta. Por lo tanto, yo animo a que la gente todavía está a tiempo de inscribirse, comprendo que es que últimamente han crecido mucho las carreras, sobre todo también de montaña, coinciden que hay muchas carreras de montaña en estas fechas, y se va a repartir un poco más los atletas, pero que, bueno, yo pienso que con alrededor de unos 100 atletas que tomen la salida, creo que sería un éxito debido a que coincide, como te he dicho, con bastantes pruebas y algunas de ellas también de montaña. De todas maneras, muchos no se atreven a hacerla, ¿eh? No, no se atreven a hacerla porque, aunque cada vez más, porque se están imponiendo poco a poco las pruebas estas que se celebran en montaña, pero en montaña, en tierra, en cortafuegos y trialera. Pero, bueno, poco a poco, está cogiendo un auge importante, pero verdaderamente el 90% de la gente que se dedica a hacer deporte y que inicia, lo lógico es que inician por el llano. Yo auguro en una media maratón de motriz una participación masiva con gente que no está bien preparada, sin embargo, en una de montaña, pues la gente le retrae un poquito y se asusta. El día que lo prueban se dan cuenta de que no, que simplemente con una mínima preparación pueden culminar cualquier carrera que sea de montaña. Y tú, que eres un experto, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Que empiecen fuerte, que empiecen suave, que cojan un ritmo tranquilo? Lo digo porque hay mucha gente que lo hace por primera vez. Sí, pues la recomendación a cualquier persona que haga una prueba de atletismo, sobre todo de estas dimensiones y con esta altitud, incluso en una llana y leve, siempre la recomendación cuando es novato es que la haga a verlas venir, que la haga que vaya con sensación de que va suave, que va muy lento, porque al final lo va a agradecer porque si tiene fuerza puede terminar más rápido que ha empezado. Si lo hace al contrario, posiblemente el calvario lo conozca ese día y se le quite hasta la gana de volver a correr, pero que sí, que sí, que tienen que empezar muy poquito a poco y conforme va subiendo, pues el cuerpo le va pidiendo. No cabe duda que la forma física que lleve cada persona en ese momento, si sales con prudencia, te va a ir pidiendo el ritmo. ¿Y la zona más complicada? La zona más complicada, puesto que al principio hay una zona muy fuerte, porque cuando se pasa de Puntalón hasta llegar al cruce de la Garnatilla parece que no, son rectas, casi son rectas todas, las curvas son muy lejanas y parece que no es tan complicado, pero es muy pendiente. Pero claro, llevamos pocos kilómetros, pero desde el cruce de Warshot hasta la meta, eso es un calvario, porque ya los kilómetros que se han acumulado coinciden con el porcentaje más alto de desnivel y entonces es muy dura en su final. Una prueba ya muy tradicional donde hemos tenido oportunidad de tener olímpicos. Efectivamente, hubo épocas en las que esto iba bien, el club tenía patrocinadores, había un dinero en el cual se podía tener el lujo de traer atletas olímpicos y aquí hemos tenido a campeones del mundo como fue Martín Fís y fue Abel Antón. Para nosotros ha sido un placer contar con ellos y con una cantidad de atletas importantes a nivel nacional donde el orgullo personal que yo tenía era no solamente de que estuviera en esta prueba nuestra, sino que todos hablaban muy bien de esta prueba, que a nivel de Andalucía se comentaba de que era la prueba de montaña más bonita que había en Alfalto. Y para nosotros eso era un orgullo puesto que nosotros fue la primera carrera que el club empezó a organizar y bueno, para nosotros aquello era el triunfo principal. Y en cambio, sorprendentemente, pese a tener olímpicos campeones del mundo, nunca han inscrito su nombre en esta prueba, ¿no? Eso significa que más vale... Bueno, hay una explicación. Hay una explicación. Cuando la gente está olímpica, cuando estaban peleando por los campeonatos del mundo, lógicamente ellos no pueden ir a cualquier prueba. Ellos tienen un calendario fijo, calendario internacional, calendario de un nivel altísimo y entonces solo cuando dejan de ser profesionales y se dedican un poquito a pasear sus memorias, a pasear sus vivencias y hacer sus charlas y participar para que la gente disfrute con ellos corriendo, entonces cuando nosotros hemos podido disfrutarlo, porque ya estaban retirados como profesionales, entonces por eso ellos no venían a ganar, que si se preparan, ganan, pero ellos venían simplemente a disfrutar y a hacer presencia. Tal vez sea lo más bonito, ¿no? Disfrutar de ellos, que no que salgan y a los 500 metros pues digas adiós que ya no te veo, ¿no? Hombre, aquí yo creo que lo que se trata, ¿no? Venga quien venga, la haga quien la haga, la prueba es de disfrutar, ¿no? Aquí la finalidad de todo esto es promocionar el deporte, promocionar los hábitos de vida saludables, promocionar el esfuerzo, todo lo que conlleva el deporte y que duda cabe que esta es una prueba que tiene una dureza y que tiene todos los componentes para que eso sea así, ¿no? Y que los corredores, pues, aparte de ese esfuerzo, pues puedan también disfrutar de ese paisaje, de ese boscaje que hay en algunas zonas por encima de la garnatilla, todas esas zonas, pues que es una zona bonita, ¿no? Y que puedan disfrutar, que practiquen deporte y que, bueno, pues las dos categorías, que al final va a haber, pues hay categorías, pues desde los 18 años sin límite de edad hacia arriba, va a haber categorías, pues hasta veterano D, ¿no? Que va a ser la categoría mayor, es nacido antes del 64, en este caso mayores de 50 años, pues, bueno, pues que puedan disfrutar, que estén a gusto y que se lo pasen bien, ¿no? A la vez que hagan deporte. Menudo domingo nos espera, tenemos ajedrez, baloncesto, golf, atletismo, fútbol, vela... Y escalada. Y escalada. El campeonato de Andalucía, ¿no? Que también lo tenemos, sí, un domingo muy deportivo, ¿no? Y está bien, ¿no? En Motril es una ciudad en la que, bueno, pues se practica mucho deporte y yo creo que desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es darle cauce a toda esa iniciativa que hay por parte de los distintos clubes, federaciones, etcétera, pues siempre aquí van a encontrar las manos tendidas, ¿no? Para cualquier evento, para cualquier actividad deportiva, que duda cabe, que hay que... Y ahora nos vamos a dedicar al apartado futbolístico porque Motril cuenta con una veintena de colegiados de fútbol que pitan en diferentes categorías. El colegio territorial cuenta en Motril con una delegación que está trabajando a las mil maravillas. Motril cuenta con una veintena de árbitros repartidos en diferentes categorías que de forma permanente reciben una formación para adquirir la máxima tecnificación posible. Una vez en semana se reúnen en la sede del colegio para recibir estas clases. Clases que son impartidas tanto por Antonio Sánchez como por Alejandro Vinuesa. Bueno, pues dependiendo del nivel, el árbitro ya en el plano físico tiene un entrenamiento, entre comillas, obligatorio, que les viene bien para hacer equipo entre nosotros, vernos, entrenar juntos una horita y media en el polideportivo los martes. Y después en el plano de formación teórico, ¿vale? Su evaluación, tienen una evaluación diaria, semanal, digamos, que tienen un examen tipo T, que si aprueban o no aprueban, pues se juegan ahí la asistencia, entre un trabajo vía electrónica y también, bueno, pues hacemos un poco de videotraining, charlamos jugadas que no hayan sucedido, que hayamos visto en primera y en segunda edición y las exponemos con vídeos y las adquirimos un criterio un poco uniforme, digamos, y ya pues nuestros partidos semanales que es donde más aprendemos. De hecho, vamos, supongo que con nuestros errores y nuestros aciertos, pero que ahí es donde nos curtimos en batalla. Una formación continua, entonces entiendo que durante todo el año está ahí manteniendo esa formación. Sí, totalmente, porque de hecho, dependiendo, como bien te he dicho, depende del nivel, pues el árbitro también adquiere sus conocimientos de una manera u otra. Yo soy más autónomo, digamos, ¿no? Yo busco artículos publicados en internet de García Aranda, del CETARA, Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento del Fútbol Andaluz, de la Federación Española de Fútbol. Ahora estoy en una fase en la que me ha interesado muchísimo la psicología aplicada al arbitraje, pero ellos pues obviamente pueden empezar de cero, ¿no? Pues sus reglas de juego básicas, sus estatutos, reglamento general, código disciplinario, que ellos sepan lo que hay y vamos, y poquito más. Pero nosotros les vamos guiando a ellos. Digamos que Antonio Sánchez, que es el tutor de ellos, es el que lleva la programación y yo pues estoy como segundo, digamos, como apoyo. ¿Se le marca uno mínimo? Sí, totalmente. Si el niño no aprueba un examen un jueves, esa semana, porque tiene partido ya designado el jueves, no se puede cambiar. Pero la siguiente semana, pues a lo mejor en vez de dirigir dos encuentros, dirige uno, o baja de dirigir un juvenil a un cadete, o se le aplica cierta restricción para que él diga, uy, tengo que apretar en esta situación. ¿Y la actuación de la jornada, la actuación del sábado, el viernes, sábado, domingo? Sí, los árbitros provinciales tienen una evaluación en su encuentro, es decir, los árbitros que nos encontramos dirigiendo los partidos del motor ICF, del motor y el Atlético, ¿no? Estos tienen un informe, un informe que se evalúa la actuación del árbitro, ¿no? Errores técnicos, colocación, forma de manejar el ambiente, el control del partido, etcétera, etcétera. Y los chiquitines, pues nosotros por lo general vamos a tutelarlos y los vemos un rato y les orientamos, oye, pues esto lo pueden hacer mejor, esto de esta forma, tal cual, y se les tutela, digamos, ¿no? Pero no tienen una evaluación, digamos. ¿Existen unos requisitos para poder entrar en el colegio de árbitros? Sí, bueno, pues actualmente han puesto hasta una edad tope. Entonces, la edad mínima son 14 años y tenemos aquí a Álvaro, que ahora os lo presentaré, el más joven, y la máxima está en unos 22 y demás, porque UEFA mandó una directriz de que quería árbitros jóvenes y con proyección y demás. Ya en España la cosa estaba un poco restringida, ¿no? Yo, pues por ejemplo, a los 45 años dejamos de ser árbitros en primera y en segunda división, en segunda B, pues con 41 años y así sucesivamente, ¿no? Nos van bajando la restricción de edad. O sea, el acceso con 14, yo accedí con 14 años, el día de hoy, pues aquí seguí. Accedí como Álvaro y espero que, bueno, que haya otra proyección, ¿no? Porque cuando ACED es tan joven tienen muchísimo tiempo para acceder a las categorías. Entonces UEFA ha llegado y ha dicho, oye, quiero árbitros jóvenes. Vale, pues nos han puesto un tope de edad, porque también tenemos un tope para llegar a tercera división, que son los 27 años, si no me equivoco. ¿Y quién puede venir? ¿Y qué tiene que hacer el que venga? Cualquiera, sobre todo, pues bueno, sobre todo, cualquiera. Vamos, que tenga ganas, que le guste, que tenga ilusión, que quiera disfrutar de esto, porque esto es una cosa que hay que disfrutarla, la verdad, porque yo la estoy disfrutando muchísimo. Que, bueno, pues que le guste viajar un poquito, que los fines de semana, pues, esté dispuesto a sacrificarse físicamente también, porque hay que cumplir con sus requisitos y que quiera saber. Disfrutar, sobre todo disfrutar, la palabra es disfrutar. Hay que decir que no tiene por qué saber el fútbol, que vosotros lo enseñáis. No, no, totalmente. El árbitro no nace, se hace, se hace, ¿vale? Tiene que tener cierta vocación, eso es súper importante, pero si un jugador de fútbol pasa a ser árbitro, pues tiene unos conocimientos muy buenos, muy positivos, y la verdad que se le nota. Pero un árbitro que, por ejemplo, como yo, mi caso particular es que yo nunca he jugado al fútbol, pues no he disfrutado de esa faceta, ¿no? Sin embargo, pues técnicamente se me, pues me desenvuelvo bien, ¿no? Y otra faceta que quiero probar, pues la de entrenador, hacer mi curso de entrenador y demás. Si esto te gusta, te formas y adquieras la formación. Nosotros lo formamos aquí a los chavales, sin problema. Tienen unas sesiones de una hora, los jueves, en la que de acuerdo a su nivel se le forma. Nos decías antes que Álvaro es el más joven. Sí, es el más joven de la plantilla. Y lo tenemos hecho un fiera. Debutó hace dos semanas, esta semana pasada tuvo partido también, y esta semana, pues me parece que lleva otro. O sea, que lleva ya tres partiditos. Álvaro, cuéntanos un poquito por qué empezaste en el arbitraje y qué fue lo que te impulsó a ser árbitro. Pues yo, de un amigo, que iba con él en los veranos, iba a la playa y cosas así, y me decía que él era árbitro. Y, pues bueno, pues yo, no sé, por probar me metí y al final me gustó ser árbitro. ¿Y qué te parece el ser árbitro? Pues no sé, es que no sé qué decir. Que me gusta y, no sé, que está divertido, es algo nuevo para mí, así. ¿Se lo recomiendas a la gente? Yo sí, porque te lo pasas bien y además los fines de semana, así, aunque sea, haces algo y no estás en tu casa y haces también deporte. ¿Dónde estudias tú? Yo en el Instituto Martín Recuerda. ¿Y qué te dicen tus compañeros cuando te saben o cuando le has dicho tú que eres árbitro? Pues nada, también hay algunos que juegan a fútbol y se ponen que, dicen que, no sé, que les gustaría también que la arbitrasa alguna vez y cosas así. No tienes que arbitrar a tus amigos, ¿eh? No, yo no voy con ningún equipo, nunca. Un buen árbitro nunca va con ningún equipo. Bueno, recomienda a la gente que se acerque por lo menos por curiosidad por aquí a conoceros y, bueno, y que tengan las inquietudes que tienes tú. Sí, y además, si alguno se quiere apuntar, pues mejor. Cuanto más, mejor. Muy bien, pues que disfrutes y que te veamos dentro de unos años pitando. ¿Qué te gustaría pintar? Pues a mí, pues yo, a mí me gustaría subir, como igual que supongo que muchos de aquí, subir arbitrar al final a grandes equipos. Y ya está. Bueno, Ale, hay que tenerlo apuntado, el nombre suyo. ¿Cómo es tu nombre completo para tenerlo en la memoria? Álvaro Cueva Espín. Hay que tener el nombre de Álvaro Cueva Espín en la memoria porque va a llegar lejos, ¿eh? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Tiene una proyección magnífica. Ha entrado súper joven, se va preparando, tiene unos dos o tres añitos ahí de madurez arbitral y ya empezará a escalar tranquilamente porque, claro, ellos no pueden escalar hasta los 16 años ya. Pero esos tres años o dos años que se pegan ahí, experiencia pura, pura y que tienen que asimilar. También, pues bueno, deciros que el proceso de formación de él han sido diez clases teóricas obligatorias, solo teóricas, y ya pues se le da la pequeña suelta, ¿no? Que va al primer partido de Alvinas, de Benjamines, tal, y vamos nosotros tutelándolo, ¿no? Oye, pues mira, pues con los delegados se habla así, este es el trato que hay que tener y demás. Y bueno, aquí lo tenemos. De hecho, ha hecho un control físico que, vamos, para ser la primera vez, con 14 añitos y demás, pues decidió terminarlo y lo terminó. De tiempos bien, bien, pero lo cumplió. La verdad que cumplió y se sacrificó por el equipo. Ven a todos sus entrenamientos, es antiocurrante y estoy convencido de que llegará muy lajo. Anel, una cuestión. ¿Qué pensáis vosotros, y tú, que has pasado por su edad, ¿qué pensáis o qué piensa el jugador cuando ve que le está pitando una persona de 15, 16 años y ellos tienen, pues, 25, 26? Pues eso me sucedió a mí, pero, vamos, eternamente, porque yo empecé a pitar a Tercera Provincia Senios, que era la categoría, pues, con 15 añitos. ¿Qué piensa el jugador? Pues lo ve muy raro, lo ve muy raro que sea el que lleva la matuta a un chaval con 15 años y protestan mucho, pero después, si te das cuenta, eso es... Yo lo adquiero como experiencia. Yo me acuerdo que David de la Torre, un compañero nuestro, yo le había arbitrado en el 6 más, pero un montón de veces, y me decía, mira que eras duro, no sé qué tal, y le decía... Y yo ahora le digo, era duro porque hay que ser duro, y dice, no, la verdad que cambia muchísimo de ser jugador a ser árbitro y parezco que el rasero es muy diferente. También le invito a que ellos vean que somos humanos, que nos equivocamos, y que, bueno, la formación es muy compleja, ya os digo. Yo me pego diariamente una hora, hora y media de material didáctico, de entrenamiento y demás. O sea, que es duro. Sí, vamos, nos hemos cruzado varias veces, ¿no?, entrenando, Pedro, vamos, y tal. Y, bueno, nada, un poquito más. Es una cosa difícil que tenéis que disfrutar, pero, bueno, yo os invito a todos. Estamos en la calle Doctor Tercedor, al final de la Fabriquilla, en el edificio Alto, y, bueno, a vuestra disposición los jueves a partir de las 7 de la tarde hasta las 9, y los lunes entre las 6 y las 8. ¿Vale? Y nada, a vuestra disposición, como siempre aquí, con toda la ciudadanía de Motriz, que quiera acercarse y conocernos. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, más actualidad del mundo del deporte, mañana a esta misma hora, aquí en la RTM, en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego.